Estamos charlando, digamos, con los chicos porque tenemos que respetar el reglamento. Por parte del equipo directivo hay autorización para que se realice la carroza. El tema es el siguiente, de que los chicos necesitan un profesor, un docente, asesor. Por lo que tengo conocimiento, creo que en el transcurso de estos días habría alguna modificación en el reglamento del ente y veríamos. El día viernes hemos cursado ya una notificación a los colegas, invitándolos para que registren su firma por un sí o por un no, y más o menos para tener un panorama más claro y a posteriori, me imagino que mañana o lunes estaríamos reuniéndonos ya con los chicos carroceros para ir definiendo acciones porque, bueno, acá los chicos son pocos y necesitan más tiempo para trabajar. De todas maneras, ya los chicos estaban inquietos en torno a esta situación, digamos. Sí, ellos, o sea, se entiende a todos los adolescentes, ellos tienen todo el derecho de hacer sus reclamos, de disentir. Pero al mismo tiempo deben de entender que hay reglas y hay normas de comportamiento, de conducta. Y en cuanto a las normativas también debemos de ser respetuosos y debemos de ser cautelosos en esto. De mi parte, como directora, las reglas están para cumplirse. Entonces, en el momento que ellos tengan un docente asesor o quien nos sugiera el ente, van a empezar con la construcción de la carroza sin ningún problema. De hecho, cuentan con el aval de los colegas que de una forma u otra siempre hacen sus aportes.